Y vamos a seguir hablando del tema y analizarlo con la ayuda de nuestros invitados. Vía Skype desde San Diego, California. Nos acompaña Marjorie Kohn. Ella es profesora emérita de Derecho en la Escuela de Leyes Thomas Jefferson. Además es analista política, escritora y conferencista de Derechos Humanos Internacionales y Política Exterior de los Estados Unidos. Y desde Cuba está con nosotros el disidente cubano Eliezer Ávila. Bienvenidos ambos y muchísimas gracias por acompañarnos. Profesora Marjorie Kohn, ¿qué significa en términos prácticos la muerte de Fidel Castro para Cuba? La cosa más significante es que la Revolución Cubana ha sobrevivido 57 años a pesar de los obstáculos militares, económicos y políticos del país más poderoso en el mundo, los Estados Unidos. Había 634 intentos de asesinar a Fidel, varios del CIA, pero sobrevivió hasta 90 años. Cuba tiene un sistema de salud universal, educación libre, mortalidad infantil muy baja. Cuando hay huracanes en Cuba, tiene un sistema de evacuación y nadie se muere. Es muy diferente que otros países como Haití. Cuba es un ejemplo único del universalismo. Cuba ha mandado tropas de ayudar en el movimiento contra el apartheid en África del Sur y en la lucha para liberación en Angola. Cuba ha mandado médicos a muchos países. Cuba ha invitado a los pueblos extraños a estudiar medicina en Cuba. La condición para la gente de los Estados Unidos es que regresen y ayuden a sus comunidades. El acuerdo de paz en Colombia era concluido en Cuba. Es muy significante. Fidel sobrevivió 10, casi 11 presidentes americanos. Todos los presidentes americanos han mantenido el bloqueo contra el Cuba. El pueblo cubano ha sufrido, pero todavía la revolución sobrevive. Hay criticismo de Cuba porque no dejan criticar al gobierno, pero los Estados Unidos y los cubanos en Florida han tratado de destruir la revolución por años, desde este paso, desde 59. Entonces, el gobierno cubano está se defiendo. Es como en los Estados Unidos cuando algunos individuales o grupos terroristas amenazan al sistema americano. Profesora Cohen, déjeme preguntarle a Eliezer Ávila, ¿qué opinas de las palabras de la profesora y si crees que algo va a cambiar en Cuba por la muerte de Fidel? Agradecería que me resumieras en alguna frase lo que dijo la profesora porque no pude escuchar. No pudiste escucharla. Básicamente, la profesora lo que está diciendo es que Cuba tiene un sistema, tanto educativo como de salud, de primera, que no hay mortandad en la isla infantil, que ha sobrevivido a muchísimos ataques. Fidel Castro sobrevivió a muchísimos ataques que intentaron acabar con su vida y que ha sobrevivido también a muchos presidentes norteamericanos. Bueno, definitivamente en Cuba hay una cobertura universal de salud y hay una cobertura universal de educación, pero el problema fundamental, además de la falta de calidad que tienen hoy esos dos sectores, y cualquiera que venga a Cuba y visite los hospitales se da cuenta, el asunto está en que uno quiere estar educado y estar saludable para llevar adelante en la vida sus proyectos, sus negocios, su participación en la vida política, y todas estas cosas están prohibidas en Cuba. Entonces, yo creo que Fidel Castro, como otros mandatarios que estuvieron más de 50 años en el poder, evidentemente tuvieron muchas luces, pero también muchas sombras. Yo lo que considero es que el pueblo cubano necesita salir cuanto antes de una etapa en que los dirigentes no se miden por cuántos problemas resuelven, sino por la altura de su visión, pensamiento, la filosofía, la utopía, y el pueblo de Cuba necesita entrar en una etapa en que pueda medir por primera vez a sus presidentes por cuántos problemas resuelven en la vida real, cómo son los salarios, cuál es el precio de los alimentos, cuántas carreteras construyen, cuántos puertos, cuántos aeropuertos, cuánta conectividad internet existe en el país, cuánta inversión. ¿Y eso cómo se encuentra hoy en día en Cuba, Eliezer? ¿Cómo? ¿Cómo se encuentra todo eso que acabas de mencionar hoy en día en Cuba? Bueno, una crisis profundísima en el tema económico, pero sobre todo en las cosas en el tema de participación política. En Cuba sigue habiendo constitucionalmente un solo partido, que es el Partido Comunista. Cualquier persona que exprese ideas distintas lo meten en la cárcel. Yo tuve compañeros míos profesionales que por la semana pasada reunirnos a una conferencia sobre cultura del debate, estuvieron toda la semana presos, lo soltaron el sábado. Entonces yo creo que seguir haciendo caso omiso a la situación de derechos humanos en Cuba simplemente no es real, no es aterrizado. Me da la impresión de que la gente ve la Cuba que quiere ver, no la Cuba real que existe, porque si te das cuenta, no se están mudando para Cuba mexicanos, hondureños, salvadoreños, norteamericanos, para un paraíso del Caribe. Al contrario, decenas de miles de jóvenes cubanos y no tan jóvenes se están yendo desesperadamente para toda Centroamérica, para Estados Unidos, para Europa, porque no ven en Cuba un futuro de oportunidades para poder ejercer esa educación. Y precisamente, permíteme, Eliezer, precisamente en ese tema me gustaría preguntarle a la profesora Marjorie Kohn, uno de los temas de los que más se habla durante todos estos años es precisamente el de los derechos humanos, y ahora hay quienes temen que incluso se recrudezca la represión en la isla. ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas? Es muy difícil decir, predecir que va a ser el Trump, porque él quiere el negocio, quiere construir un hotel en Cuba. Muchas cooperaciones han invertido millones de dólares en Cuba. No, pero discúlpeme, profesora, estoy preguntando por los derechos humanos en Cuba. Nada tiene que ver con el presidente electo Donald Trump. Sí, sí, comprendo. Hay dos tipos de derechos humanos, civiles y políticas, y económico, social y cultural. En económico, social y cultural, Cuba es mucho más avanzado que muchos países, incluyendo los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no definen derechos humanos como económicos, sociales y civiles. Y Raúl Castro va a abrir Cuba más a inversión de extraño y tenía un intercambio de presos políticos entre los dos cuando hicieron el tratado con Raúl Castro y Obama, y eso yo creo que va a seguir. Cuando para, cuando el CIA y las otras personas en Miami y otros lugares paran de tratar de destruir, el gobierno cubano va a parar a poner personas en la cárcel. Es como la guerra contra el terrorismo en los Estados Unidos. Cuando gente, individuales y grupos amenazan al sistema americano, hay seguridad nacional, wiretap. Profesora, usted me estaba hablando de que Raúl Castro es posible que abra un poco más la isla hacia la economía internacional. ¿Cree que esto vaya a suceder y que tenga que ver algo con la muerte de Fidel? Yo creo que Raúl va a seguir haciendo que estaba siguiendo, pero Fidel fue en contra de algunas cosas que estaban haciendo Raúl porque no tenía, Fidel no tenía confianza en los Estados Unidos y con razón porque estaban tratando de matarlo y matarlo a la revolución desde 59. Entonces, eso es la razón. Pero yo creo que si normalizan las relaciones entre los dos países y más americanos, puede viajar a Cuba y los cubanos pueden viajar a los Estados Unidos. Entonces, este va a estar más confianza entre los dos y menos lío. Muy bien. Eliezer, ¿qué piensas de las palabras que acaba de decir? No sé si las escuchaste la profesora. Y sobre todo, ¿tú temes una ola de represión luego de la muerte de Fidel? Yo respeto mucho lo que dice la profesora. Definitivamente, eso es exactamente lo que dice la campaña mundial que hace el gobierno cubano. Pero yo creo que no es justificable de ninguna forma la represión de los derechos civiles y políticos, como ella misma expresaba, por el hecho de que tú tengas un conflicto con un gobierno extranjero. En los Estados Unidos, como ella misma decía, hay una guerra contra ISIS, hay amenazas muy graves a la seguridad nacional y acaban de hacer unas elecciones. Y no se han prohibido los partidos políticos, no se ha prohibido la sociedad civil. Hay manifestaciones en la calle. Entonces, yo creo que decir que en Cuba, los cubanos no vamos a tener derecho a decidir nuestro futuro, a tener unas elecciones libres, a tener asociaciones, no solamente políticas, sino asociaciones de derechos, de defensa de los animales, de LGBT. Solamente porque la CIA quiso asesinar a Fidel me parece que es una visión simplista, romántica, de lo que es la revolución cubana. De todas maneras, yo aspiro que después de la muerte de Fidel, cosa de la que no me voy a tomar una botella de champán porque soy muy respetuoso, pero evidentemente sí, Fidel mostró en los últimos tiempos que estaba en desacuerdo con la política de acercamiento con los Estados Unidos, especialmente. Aquella reflexión, recuerden, en que decía, de ellos no queremos nada, no necesitamos nada. Y eso yo creo que le ha atado un poco las manos incluso al propio Raúl. Entonces sí creo que a partir de ahora se puede iniciar una nueva etapa de profundización en las reformas que ya se venían haciendo, pero el cambio más esperado que todos los cubanos queremos es la posibilidad de poder expresarnos pluralmente en un marco de respeto, de conciencia cívica y ciudadana, para que los propios cubanos decidamos qué futuro es el que queremos hacer. Y ojalá que yo, que no soy un terrorista, profesora, soy un ingeniero, graduado en este país y todos mis compañeros que son inocentes y nunca se han llevado ni una señal del tránsito, pues podamos expresarnos libremente sin que nadie nos lleve presos bajo ningún pretexto. Una última pregunta para los dos en Cuba. Definitivamente se termina una época con la muerte de Fidel Castro. ¿Creen que la revolución le sobrevivirá mucho tiempo más, profesora Cohen? Sí, yo creo que sí, pero va a tener una forma poquito diferente porque Raúl es una persona diferente, que es distinto. Entonces, sí, yo creo que va a sobrevivir, pero es muy importante que los Estados Unidos no amenazan, no hacen mucho problema para la gente cubana. Y si pueden normalizar las relaciones, yo creo que va a sobrevivir la revolución y también va a estar mucho más la situación en Cuba y en los Estados Unidos. Elías. Bueno, yo creo que la revolución, como la definiera el propio Fidel, es cambiar todo lo que deba ser cambiado. Y lo que está en discusión aquí es quién dice qué debe ser cambiado. Pero si vamos a permitir que solamente Raúl diga lo que debe ser cambiado, yo creo que estamos muy mal porque somos un país de 11 millones y medio de personas donde no solamente la familia Castro debe poder decidir lo que debe ser cambiado. Por muchos amigos que tenga en los Estados Unidos o en el mundo entero, Cuba es un pueblo muy grande, con muchas mentes, con mucha gente inteligente que debe poder decidir. Entonces, yo espero que la verdadera revolución de este siglo comience, pero con todos, no solamente con Raúl y su familia. Profesora Marjorie Kohn y Eliezer Ávila, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy aquí en Realidades en Contexto. Muy buenas tardes. Enseguida regresamos con más. Vamos a una pausa comercial, pero no se vayan. Vamos a una pausa comercial, pero no se vayan.